Prendimiento de Antonito en el Tambón y en el Camino de Sevilla, por Soledad. Antonio Varga Heredia, hijo y nieto de Camborio, con una vara de mifre, va a Sevilla a ver los toros. Moreno de verde luna, anda despacio y garboso, sus empabonados bucles le brillan entre los ojos. A la mitad del camino cortó limones redondos y lo fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Y a la mitad del camino, bajo las ramas de un olmo, guardia civil caminera, lo llevó codo con codo. Las aceitunas aguardan la noche de Capricornio y una corta brisa encuentre salto a los montes de plomo. Antonio Varga Heredia, hijo y nieto de Camborio, piden el simbara de mifre, entre los cinco tricornios. Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamaras Camborio, hubieras hecho una fuente de sangre con cinco chorros. Ni tú eres hijo de nadie, ni legítimo Camborio. Se acabaron los gitanos que iban por el monte solos. Están viejos los cuchillos, tiritando bajo el polvo. A las nueve de la noche los llevan de escarabozos, mientras los guardia civiles ven en limonada, tomas. Y a las nueve de la noche les cierran el escarabozos, mientras el cielo reluce como la lupa de un pozo. ¡Gracias! ¡Gracias!